¿Cómo se llama Dios tu papá? ¿Cómo se llama papá Dios? ¿Cómo se llama Jehová? ¡No! ¿Y cómo te amas tú? Yo me llamo Pascualim ¿Por qué esa maldad? Junior Dudo ¿O no? La cara que pone Junior, ¿o no eres Junior? Fíjense cómo los convence, les deja silencios Jehová Junior, escucha esto, es que esa es una manera de enseñarles una verdad ¡No! ¡No! Bueno, eso es totalmente falso Acerca de que enseñar eso es una verdad, bueno, eso es una doctrina diabólica Y sus vestidos se hicieron blancos, ¿como qué? Como la luz, totalmente blanco, luz Fíjense que está hablando de que Jesús es luz ¿Se entiende? Que Jesús se transfiguró y vemos la parte divina de Jesús Y ahora esto lo quiere traspasar al hombre Por eso va a leer Mateo 6.22, fíjense lo que dice Dice así, la lámpara del cuerpo es el ojo Quiero que pongan atención porque esto es profundo Esto es sobrenatural 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 ¿Se entiende? Esto es mentira Acá le está diciendo que la lámpara del cuerpo es el ojo Le está diciendo, esto es sobrenatural Porque lo está queriendo llevar a una esfera divina Pero no, esto tiene que ver con una persona de carne y hueso Que es espiritual y que predica el evangelio Y que es luz Por eso la lámpara del cuerpo son los ojos Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero acá no está hablando de una luz radiante Como la de Jesús cuando se transfiguró Acá está hablando de que somos luz en el medio de la oscuridad El mundo está en una oscuridad y debemos ser luz Y cuando hablamos de que nuestros ojos son luz Es porque nosotros vivimos una vida en santidad Una vida en obediencia Pero no, lo está llevando a un plano espiritualoide Todo que hice ahí, todo tu cuerpo ¿Estará lleno de qué? Levanta las manos y di conmigo Vieron toda la manipulación psicológica Repitan, repitan, levantan las manos Esto, terminan metiéndose estas doctrinas en la cabeza por cansancio Fíjense que hacen un énfasis en una palabra En una palabrita para sacarlo de contexto Diciendo que el hombre, que es luz, que debemos ser luz Está hablando de que son cosas sobrenaturales Que nosotros estamos transfigurados como Jesús ¿Se entiende? Y ahí estamos viendo que les hace repetir Que se pongan de pie Que miren al que está al lado Y todas esas cosas Todo manipulación psicológica Yo soy la luz del mundo Participo Fíjense Acá está diciendo yo soy la luz del mundo Y acá estamos viendo que el Señor Jesucristo Dijo eso Por eso le está mezclando lo que es el hombre Con lo que es Jesús Jesús dijo yo soy la luz del mundo Claro, Él es la luz Porque Cristo es lo que resplandece La luz que nos ilumina con el Evangelio Con la palabra Con el conocimiento de Dios Cristo dice yo soy la luz del mundo Pero está queriendo retorcer todo Para decir de que el hombre Es la luz del mundo Porque Él está enseñando de que somos dioses Estamos iluminados ¿Se entiende por dónde viene el camino de este hombre? Ustedes lo ven así todo carita de tontito Ahí que se ríe todo Terrible hijo de Satanás este hombre De la naturaleza divina Si mi ojo es bueno Fíjense cómo mete Ahí metió De la naturaleza divina Eso no es bíblico No es nada Está metiendo versículos bíblicos Está tomando Y está diciendo La naturaleza divina Y vuelve a retomar Lo que son En los versículos bíblicos ¿Se entiende cómo meten semillas satánicas? Esto es una locura Aún mi cuerpo Tendrá luz Excelente Bueno, ahora está diciendo De que si somos luz Mi cuerpo tendrá luz Pero no entiende Que es una luz simbólica De ser luz En el contexto de oscuridad En el pecado Y va a poner de una manera De una manera lumínica En mi vida he vivido He vivido cosas De verdad Sobrenaturales Muy Y ahí fuimos Y ya estamos nosotros Bueno Y ahora Ya que les dio El versículo bíblico Para dónde los quiere llevar Primero les dice Que Jesús es luz Se transfiguró Que Jesús tenía El rostro replandeciente Vestido replandeciente Como la luz Toma versículos aislados Diciendo que somos luz Y que nosotros Podemos Ser luz literalmente Iluminarnos Y ahora No puede faltar El testimonio personal Claro Porque mi testimonio Es lo que importa Entonces ahora está contando De que él tuvo Un testimonio Sobrenatural Fíjense que las cosas Sobrenaturales Le pasan a esta gente Solamente Pero bueno A ver la historia Sobrenatural En cuanto la luz A ver veamos Y yo pienso que a veces Hay momentos Que Dios deja ver algo Para hacernos Sentir aún más seguros ¡Basta de mentir! Bueno, esto es falso Porque la palabra nos dice Que la fe es por el oír La palabra de Dios Y no por ver Entonces acá lo que está diciendo Es que Dios Para que creas Te hace ver cosas Esto es falso Cerrado el canon bíblico Dios ya no tiene más nada Que hablar Más que con las escrituras En el Antiguo Testamento Cuando las escrituras No estaban completas Obviamente que Dios Hablaba de todas maneras Con el hombre En su misericordia Pero acá estamos viendo De que dice Que como no creemos Dios tiene que manifestarse Con cosas raras Con cosas locas Y esto es totalmente falso Perdón Si alguno se ofendió Porque después Empiezan las ofensas Perdón Sonido del piano Por favor Nah, nah Es un cara dura Va a contar la historia Y dice Sonido del piano Por favor Esto lo tendría que hacer En oculto Porque estas son Todas manipulaciones Para que la gente Suspenso Las luces Que cuente la historia Y que parezca que ¡Wow! Esto es todo un show Y esto se lo tendría que hacer Una seña De última Son recaraduras Pero no dice No, sonido del piano Por favor Para manipular los sentidos Son unas caraduras Por misericordia de Dios He visto tres veces al Señor Tuve una visión Acá estamos viendo De que dice Que por misericordia ¿Por qué misericordia? Acá vemos gente incrédula Que necesitan Ver para creer No seas tan crédulo Y Dios condena Estas personas Dicen que no Eso es incredulidad Si vos necesitas ver Para creer Pero él dice que Vio a Jesús tres veces Claro O sea que el Señor Jesucristo Deja el trono Deja la gloria Deja de controlar Todo el mundo Y viene a presentarse Delante de Cajruna ¿Se entiende La locura Que están diciendo? Por eso Ellos se creen Elegidos Ungidos Especiales Porque claro Les mienten a la gente Les engañan Y son unos mentirosos Mentirosos Yo a veces hasta digo Yo seré tan duro de corazón Que se me tiene que aparecer Para que entienda No No, no, no Callito ¿Cómo vas a ser duro de corazón? No te digas esas cosas Por favor Usted es un siervo de Dios Usted es un ser iluminado Usted es un Dios Un Dios Junior ¿Cómo va a decir Que usted tiene corazón duro? No, no, no Ni se le ocurra Pensar esas cosas No sé Usted Diciérmelo como pueda Yo estoy todavía Preguntándole al Señor ¿Por qué? Se hacen los humildes Como si fuera Que no Yo no sé por qué Dios se me presentó Tres veces Primero se pone Como en una posición De superioridad De especial De un hombre especial Con Dios Que tiene un trato único Con Dios Y dice No, yo no sé por qué La verdad que yo soy Tan humilde Pero he vivido eso Y Ahí está el pianito Esos pianitos Flacos Que tocan en las iglesias Que ponen esas voces Pausadas Y cuentan Todo eso es para que La gente se conmueva Como Pablo En una oportunidad Estando yo Acostado en mi cama Acá está diciendo De que Como Pablo Cuando se fue Arrebatado Al tercer cielo Que Pablo dice No sé si en el cuerpo O en el espíritu Fui arrebatado Al tercer cielo Pero él estaba diciendo Que sucedió esto Y no se andaba jactando De esa experiencia personal Bueno Callito no puede ser menos Si el apóstol Pablo Se fue al tercer cielo Como no va a ir Él también Al tercer cielo Obviamente Se entiende Como pone Como está llevando Este cuento Este cuento De De mentiroso Usted tiene que arrepentirse Lo que dijo Lo que Pablo dice Y fui llevado También me pasó Con cosas que han pasado Paciencia 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 Pero Pasó algo Durante las noches De gloria En Dallas Bueno Está contando De que en una De esas noches De gloria Fíjense como se llaman Ya los títulos De estas campañas No puede pasar Cosas que no sean Sobrenaturales Entonces estará contando Una campaña Algún momento Donde se reunían Todos para Para Hacer este tipo De cosas Que quiero mostrarles Esto solo es una ilustración Y les voy a pedir Que nadie tome fotografías Esto es muy íntimo Es un cara dura Este hombre Fíjense que está diciendo Hay miles de personas Ahí en esta iglesia Y ahora va a mostrar Imágenes de algo Que aconteció Dice Les voy a pedir Por favor Que no tomen fotografías Es algo privado Es algo íntimo Si es algo privado Algo íntimo ¿Por qué lo pones públicamente? Es un chanta Algo íntimo